Compadre mire, usted es mentira, usted no de verdad, y de verdad te quillaísimo y no me diga que... Gran polémica que ha suscistado en las redes sociales, un tuit atribuido a Vaquero, en el cual dice de lo siguiente Tengo que confesarles algo, he tenido pensamientos suicida, me le he escapado porque estoy protegido Pero a veces flaqueo y este momento lo estoy viviendo Esas fueron las palabras que salieron en un tuit, a lo cual todas las redes sociales se hicieron eco Y que más luego el mismo Vaquero desmintió diciendo lo siguiente Yo nunca he pensado en suicidarme, una, he vivido mi vida como he querido y seguiré viviéndola así La otra más importante, tengo que ver a mis hijos heavy de verdad, pero no di que rico, sino hasta gobernando este país Dice Vaquero, continúa diciendo Definitivamente el mundo está jodido con las redes sociales Asimismo como todos mostraron preocupación, vaina que le agradezco Les mostré que no todo lo que se dice en las redes siempre es verdad En este momento de mi vida, no pienso en ningún suicidio Así termina el tuit de Vaquero Estás viendo Mundo Noticias y Algo Más RD